Mami, 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 ayete Ok amigos, una vez más estamos aquí en tu segmento Más pasión que tú, esta vez desde el Omidy Room Terminando lo que fue la cobertura del Diosa Panamá 2013 Tratamos de entrevistar a la reina, pero lastimosamente no hubo reina No sabemos qué fue lo que pasó, no hubo tiempo para coronar Así es que fueron las expectativas de la noche Tratamos de entrevistar a la reina